¿Qué pasa gente de Shutue? Ya sabéis, seguirme, poner vuestro like, compartirme, hacer ese tipo de cosas que tan feliz hacen. Y una cosa más, una cosa extra hoy, dir que como siempre eres tú y diréis ¿Qué horas iré? ¿Cuándo no? Con lo cual, simplemente daros las gracias por hacer realidad todo esto. Se supone que ha arreglado el problema del buffer. Ya no va a haber ninguna explicación. Lo va a decir Stellian seguramente en cuanto lo suba, así que a ver qué coja. He dicho esto. Tomes. Vale, ahora sí, está bien. Lo único que, a lo mejor, se verá equis cosas algo más borrosas. Cuenta. Y eso. Yo soy mod vigilador de fallos técnicos. Tengo que mejorar el arco colmillo. Envenenador. Lo tengo que mejorar mucho. Tengo que mejorar. No sé si es porque soy feliz. Pero veo todo mucho más brillante. Yo tengo como a Ricky Brick. Quiero ver cómo se ve esto. Hace cuánto que no lo veía bien. Hace cuánto que no lo veía bien. Oh. Con el directo se va a petar. Pero al final... Vamos. No tiene cuidado. Sí, menos mal que me lo has dicho. Porque... Yo creo que... No. No porque... Yo di por hecho que... Yo di por hecho que se ve... Que... Yo veo lo que grabo. Y en lo que yo grababa... Se ve... A ver, quiero decir. Se veía que iba un poco... Lagueado, ¿no? Pero... Iba. ¿Sabes? No. No. No he visto lo que... No he visto lo que he visto. Porque en el principio no le iba a subir a... A otras subidas. Pero dije... Bueno, a ver, ya que estamos... No he visto lo que he visto. ¡Eh! ¿Cómo has llegado a mí? Ah, sí. A ver... A ver, claro, yo resumo algo cuando resumo algo, estoy en directo. O sea, no puedo verlo. A ver, por poder podría. Pero no me da la vida. 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 Ok. Pero ya te digo, o sea, tiene un mal que me has avisado antes de grabar, sobre todo. O sea, porque es una putada. La da que se joda todo. Sí. El único horario que voy a quitarte es el de la noche. Porque por la noche, últimamente, he estado durmando súper bien. Pero súper bien, eh. ¡Foz! Ataca A ver si todavía nos petardea ¡Todavía nos petardea! ¡Olé! Llevamos siete minutos de grabación, eh Ojo Una broma ¡Ah! ¡Me lo había puesto! ¡Ya, gracias! ¡Va, va, va! Que al ponerlo desde el móvil Habré equivocado en alguna letra o algo Es que cada vez que inicias Directo desde el móvil Tienes que ponerlo ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Buenos 포�oques! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué nivel es? No lo sé, porque el juego no me lo testa. Yo le he hecho daño, pero él me ha hecho mierda. Eso es lo único que pasa. Me sirve como una puta. Yo me sirve. Oh, ¿la otra? ¡Cabo! ¡Muy de puta! ¡Suscríbete al canal! La cosa es como lo que he hecho, este programa de OBS para que haga todo el más rápido posible. Que no... se duce por el tronco de la zona. ¡Lobo ha matado al lobo! Cierto. Era mi intención. No. No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. ¡Buenas! ¡Mira ahí! ¡Ah! Era un poco resumido. No me saludo ni siquiera. Ya me quería desmorder la lluvia. ¡A cena primero! ¡Aquí está! ¡Buenas! 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 ¿No me ha visto? Definitivamente por ahí hay algo. ¿De qué hablas? A mí no me ha visto nada. Esa me dice un libro. Esto es obra de un profesor. Esa me dice un libro. ¡No! Es surrealista lo que acabo de hacer. ¿Tú no has visto nada? No, mi amor. Vale. Eh... Oh, vi. Estabas. Has amado. Lo que no me acuerdo. Lo dije y había Error Stains. Hola. Bueno. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Acaso? Es un joder... Ahora sí. Ya te digo, yo cuando he visto eso, he sido como... Eso no es de este planeta, no quiero decir eso. Estoy demasiado joven. ¿Sabéis lo que dice hace bastante que no me entiendo? Tiene el culo. Porinto tiene que haber, ¿no? Como menos como... Ah, pero que tal gente es un buen amigo. Desfilando. Rafa. No tengo que engañarte. Ahora tengo todavía más preguntas. Se supone que hay un cofre... ...o fracas. Yo no veo ni el cofre ni los fracas. No quiero. No quiero. Yo sabía que me quedaría. No me pides que busque eso. No, yo... No. 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 carbon... joder parecida si parecida es o sea la que yo te digo era más con más volumen y por eso me dio miedo era puto enorme y más gorda y y y y Ah, vale, aquí estamos ¿En qué nivel? El 35 Pero por favor Nivel 33 La tontería yo creo que sí Llegó a... Necesario No puede ser, no puede ser El nombre me cuadra, estaba en una casa No puede ser, no puede ser 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 No puede ser, no puede ser, no puede ser 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 No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No, 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 no. ¡No puedo escapar! ¡No puedo escapar! ¡No puedo escapar! ¡Urgh! Voy a seguir troleando gente despistada, después vuelvo a simplificar el tiempo... ¿Estis? ¿Está yendo? Pero... ¡Noooo! 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 Ya... Ya no me pierde... Ya no se funciona... Tendencia... ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Nás tengas que ser... Topros Luz ¿Sabes lo que te digo? La legendaria Ya me acuerdo que había unas Pero creo que No me acuerdo si estaban en una isla O donde estaban Era una broma Era una broma Era una broma ¿Qué tengo? Era una broma Era una broma Era una broma Era una broma Kekke ¡Tiene la broma Kekke ¡Tiena la broma tina! ¡Grasoa! ¡Está en peligros Kekke ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora mismo Cassandra es una pérdida. Literalmente, porque... Oye, tenemos que hacer esto. Gracias por el follow, Kakashi. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha cambiado! Ya digo bien. ¡Ah! Creo que The Plani sigue poniendo reparando OBS. Pero chicos, todavía no tengo lo de ese cual. Pues en uno de los días más productivos que he hecho en muchísimo tiempo, la verdad. O sea, muy bien. No me puedo quejarme, pero para nada. Porque... Es verdad, este momento lo dije... Estelian. ¿El canal? ¿El canal de YouTube? Por lo que sea, ¿hay algún zoomado? Vale, sí, voy perdiendo seguidores. Cuando veo otras cosas. Pero se va regulando, ¿sabes? Siempre tengo más o menos. Tres. Unas menos. Otras menos. Pero dos menos. Pero dos más. Y... Me ha subido, tío. He volvido. Hola, Nico. Va subiendo, tío. El canal. ¿Cómo es? De hecho, me... Me agrada muchísimo, pero el simple hecho... Es que... Eh... Las... Medias de visualización... Que te suben por acá. Talmente bien. No. 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 ¿Vale a contarme un poco de Dios ojo del canal? Paréntesis para el vídeo. El canal de Twitch sirve para el horario en el cual yo trabajo, yo soy fotógrafo. Pero tengo un canal de Youtube en el cual se dedica al gameplay y demás. No soy guapo. ¿Qué quiere decir eso? Yo aquí me dedico pues a hablar con vosotros, a daros conversación mientras grabo, edito... Incluso hay veces que salgo a hacer fotos en directo. Hago todo, todo en directo. Todo lo que conlleve ser el trabajo, hago en directo. A cambio, ¿qué os doy? ¿Qué os ofrezco? Entretenimiento. A ver, lógicamente no va a ser el entretenimiento que nos puede dar alguien que esté haciendo música, que esté... Eh... Eh... Haciendo cualquier cosa en general. Pero soy majo y a la gente le gusta que sea majo. Las cosas como son. Así que... Así que... Así que... Ay, que hel wealth me gusta. Así que... Así que... Así que... Todo. Literalmente. O sea, otro astuto. Ah, no, pero... Kiko... ¿Qué? Kiko, te dije que mirases... Luego te devuelvo la galleta. No pasa nada, no te preocupes. Con lo visto, ese comando ya estaba cogido. Pero la cosa es esa. Tú como viewer tienes el control absoluto. En Discord, ¿vale? Se eligen todo. Yo hago una encuesta con lo que sea y digo... Chavales, hoy esto. Ok, te vota todo. En Instagram. Chavales, hoy quiero subir una foto. ¿Cuándo os viene mejor? ¿Por la tarde, por la noche o por mañana? Chavales, ¿no? O sea... Todo... Al final... Eh... Es como siempre digo. Yo... Yo voy a seguir haciendo lo mío. Me has pabregado. Pero... Lo que yo haga es seguir con lo cual... Todo. Absolutamente. Todo. 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 Tengo cosas de estas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Allí está! Si te has comido, entonces... De hecho, no solo estoy jugando aquí, sino que también estoy grabando, porque tengo las... ¡Cállate! Y dirás, ¿por qué el streamer es así? Yo te diré, el ordenador... ¡Lo tengo! Y he conseguido una configuración para que no pude en grabación, pero, si hago grabación... ¡Eh! El micro no detectas, por lo cual, en la grabación como tal... ¡Víjole, casco tan malo! ¿Por qué no juegas el GTA V? Porque yo el GTA V lo jugué en 2013 hasta 2018... Con lo cual, como comprenderás, estoy un poco en lo que viene a ser hasta la polla... Hablando mal y pronto... ¡Está aquí! ¡Tú sabes cómo apuntar esa cosa, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Espérsate! ¡Ya...! Como ves, estoy viendo los efectivos de... Pues escúchame, eh... Comandos que van a hacer... ¡Que se nos escapa! ¡Perfecto! De hecho, los comandos que... ¡Vale, sécito para Lenin! ¡Por favor! ¡Que ha hecho anteriormente! Se dice aquí... Comando, comando... Luego lo postre... Acordece grabando, supongo. Bueno, la cosa es esa... Que tengo... Las series, pero el tiempo es bien en Youtube... Y... Puesto que el ordenador está las últimas... Aprovecho. Te llevo el reembolso... En teoría, es instantáneo. El reembolso... Ese es... Ah, vale. Jajaja. Bueno... Esos no es reembolso... Esos que te hemos pagado. Ahí, 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 lo sé, lo sé Pocas veces tenía alto No quería decir que has ganado 10 puntos por día No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no sé qué decir antes No, 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 no No, 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 no ¡No puedes ganar aquí! ¡Eres más fuerte de lo que pensaba! ¡Ay, pero que bocata! ¡Pero que bocata me hizo! Llevo a Okada, me he ido. O sea... Estoy preparado para esta conversación. No estoy preparado para esta conversación. Okada. ¡Esto no te gustará! ¡Vamos! No haces un Steam cocinando por ti. Creo que este es el sitio. Yo puedo hacer un directo... ...eh... ...haciéndome un bocata. Ahí va. Pero yo soy súper malo. ¿Sólo sabes hacer algo quemado? Yo intento hacer eso y me sale frío. Yo intento quemar el agua y sale helado. ¿Sabes? O sea, se coja el agua. No. Hay una pieza... La gente viene a adorar a Frodita, pero las vistas son maravillosas. ¿Se llama saco de boxeo? ¿Eso o Rodolfo? ¿Eso es Rodolfo? No te preocupes, es buena gente. Sí, está justo aquí, ¿vale? Sí, me dijeron a mí que le gustan los de observar desde la mecanía. No, yo le he hecho la bronca, ¿eh? Le he hecho la bronca, claro, porque así pasa a la gente. Él no está bien. Rodolfo, él no está bien. ¡Decenco! Rodolfo, os vea a todos. Os vigila desde la lejanía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5 tesoros Venga, está. Si, si. Ah, también. Es como se... ¿Cómo os vais a quedar? Es como os vais a llevarme. Es como os vais a llevarme. Es como os vais a llevarme. Ah... No me está gustando donde estamos llevando la posición. No me está terminando de gusto. No me está gustando la posición. Es como os si no me está gustando más. El chino ha���me un golpe. No me está gustando mucho. ¿Plante? Quase descansar. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya voy! ¡No! ¡No te brío! ¡Sandra, me cago en un poquito! ¡Muole! ¡Es esa mujer! ¡No! 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 ¡Nun oh! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracius! ¡Suscríbete! Hemos dicho los dos. Fíjate a alguien. 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 Fíjate. Fíjate a alguien. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, STELL! ¡Ahhh! ¡¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Adiós la like! ¡No, simplemente pa' dos! ¡No se ando rato! ¡Ah! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vale Vuelve aquí, quiero mi dinero Ha sido brutal Es media vuelta, cojo la... Te encontraré, quiero mi paga Ande, confío Zona restringida, ¡lárgate! Ahora me voy, ¿eh? Vale Me cae, ahí Happy, que lo tengo Creo que lo tengo Caja Eh, sí Vale, pues ya está Vete de aquí ahora mismo Yo entro por aquí atrás Hago... ¿Pero qué? Acabo de alertar a todo el campamento sin querer No, 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 no Ay, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Menos! ¡La vemos! ¡Ya tendría con este entera! ¡Menos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Vale. Bueno, paga, paga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Héla! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?